de un incidente que se ha registrado en horas de la mañana de este día y es precisamente en Izabal en donde una aeronave pierde el control. Un accidente aéreo se registra en la aldea York en el municipio de Morales, Izabal. En este lugar una avioneta se precipitó a tierra la mañana de hoy miércoles. El accidente dejó como resultado una persona fallecida y tenemos las imágenes completamente elocuentes de lo que ha sucedido en la aldea York allá en Izabal. Al momento no se ha determinado cuáles fueron las causas de este accidente pero por supuesto que los personeros técnicos de la Fuerza Aérea y también de la navegación aérea de aeronáutica civil determinarán al evaluar la caja negra de qué se trata el accidente porque ahí se puede dilucidar mucho de la situación. Así es, Andri, la persona ha sido identificada como Armando Guillermo Durán Ruano. Él fallece trágicamente este día. Asimismo el director general de aeronáutica civil, el capitán, piloto aviador Francis Arturo Argueta, pues en este caso han pantetizado sus muestras de pesar y solidaridad con la familia de este piloto que ha sido identificado como Armando Guillén Durán Ruano. Ha sido un incidente lamentable que se ha dado a conocer desde horas de la mañana. Hay expertos, de hecho, desde el momento que se sabe de este incidente, expertos de la unidad de investigaciones de accidentes aéreos se desplazaron hacia la comunidad York en Morales Izabal para iniciar las investigaciones y determinar cuáles fueron las causas de este accidente. Aparentemente esta persona se dedicaba al riego de plantaciones en este lugar, llevaba muchos años dedicándose a lo mismo y realmente no se sabe hasta el momento y con precisión que pudo haber sido la causa de este lamentable accidente. Bueno, claro Alejandra, y tendríamos que ver muchas aristas, pero la primera sería la cosa técnica de la aeronave, una falla que no se previno a tiempo, un mantenimiento preventivo no adecuado, un mantenimiento correctivo tardío o faltante de la misma aeronave. Esto pudo haber sido. Recordemos que ayer también, Alejandra, esta semana dos accidentes de tránsito ayer y hoy miércoles se dan en un lapso de 24 horas prácticamente se dan esos accidentes, lo cual es lamentable porque estamos hablando y tú estás diciendo que la persona accidentada hoy se dedicaba a regar, a regar desde el aire, o sea que tenía una experiencia pues total en el manejo y en el control de esa área, hablando de cuestiones de estado del tiempo, ¿no? Entonces la persona conocía perfectamente bien el área de Izabal porque era su área de trabajo regando desde la aeronave, así es que más creo que pudo haber sido algo técnico, pero se tendrá que determinar en las instancias correspondientes, en los análisis técnicos. Así es, Andri, con este suman dos de los accidentes aéreos ocurridos en esta semana. El primero, recordemos, se dio el pasado lunes en un sector del municipio de Momostenango en Totonicapán. En ese caso, una pareja de esposos resultaron con heridas leves y fueron trasladados hacia un centro asistencial privado en esa ocasión. Lamentablemente, en este caso, el piloto ha perdido la vida.